Música Estaba hablando muteado porque soy retrasado Evidentemente Que lo que estaba diciendo Que vamos a darle un try Porque Lo hemos intentado jugar desde Steam Ha dado problemas en el anterior directo Primero con un bug visual Y Segundo porque La segunda vez que lo intentamos Hubo un bug que no nos dejaba avanzar En la historia Vamos a ver que tal Se nos da Ahora Esperemos que no se bugue Misión de Zek Air 599 USG Killian Rumbo al sistema Aegis Esa Clark Andrada Mills Hamond Contacto en 3 minutos Soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento Por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí todo es horrible No puedo creer lo que está ocurriendo No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña ¿Cuántas veces has visto ese video? Otra vez por el puto pelo No te preocupes Ya casi hemos llegado Podrás buscarla cuando estemos a bordo Yo es que me cago Parece que tenéis mucho de lo que hablar Es que no lo puedo creer Ya hemos llegado Sincronicemos la órbita Todo este jaleo por ese trozo de roca Increíble La minería intergaláctica Es un negocio lucrativo Señorita Daniels Aegis 7 es una mina de oro Según el informe del explorador Cobalto Silicio Osmio Bien ¿Dónde está? Ahí está Tenemos contacto visual Así que ese es el Ishimura El USG Ishimura La mayor extractora planetaria de su clase Y yo diría que ya lo han estado celebrando ¿Por qué está tan oscuro? No hay lucis Cabo Acércanos para establecer contacto Y aléjate de esos escombros Estamos aquí para reparar su nave No la nuestra Va a durar USG Ishimura Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias Del USG Kellion Respondiendo a su señal de socorro Responda Ishimura Son plantas Son niveles Tendrán que aumentar la señal Si no tienen energía Aumenta la señal Más No creía que una cosa de estas Se bloqueara en las comunicaciones Con mil personas a bordo Alguien responderá al teléfono ¿Qué es eso? Será una antena abriada Suena como si tuvieran problemas Con el codificador Llévenos allí Y a Isaac y yo lo arreglaremos 48 horas como máximo Has oído a la señorita Acércanos Veamos que hay que arreglar Anclajes gravitatorios acoplados Acoplamiento automático listo ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento ¿Qué pasa? Nos hemos desviado Chocaremos contra el casco Activa escudos de protección Su anclaje guía está dañado Cambia manual Ya Dentro del campo magnético Esto es falso No podemos conseguirlo Cabo, he dado una orden Deberían sentarse ¿Algún herido? ¿Qué? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo Señorita Daniel Si hubiéramos parado A esa velocidad y distancia Estaríamos aplastados En el lateral de Lisimura Cálmese Y manos a la obra Cabo, informe El pelo se ha resuelto Bueno, qué tal No hay lecturas Del repetidor del puerto Y hemos perdido Las comunicaciones Y el piloto automático Tardaré en solución Bien A ver si alguien De la cubierta de vuelo Nos ayuda ¿Os ha bugueado? Sincronizo los dispositivos De recursos Integrados con la nave Nada, no pasa nada No pasa nada Ya está Todo el mundo con salud de hierro Adelante Todavía tenemos trabajo Que hacer En marcha No hemos empezado A jugar todavía Nos hemos aproximado A rescatar la nave USG Isimura Que es donde está Tu novia Por así decirlo Y Ha habido una emisión Que supuestamente Está roto Pero es realmente Un monstruo Que está ahí Un bicho de esos Hablando Y estos se creen Que tiene interferencias Vamos a ver Si no se buguea El juego Venga, vale Y Ok Parece que corre más Parece que nos va mejor No perdimos la señal De protección Sino el propio repetidor Sincronizo Vamos Gordos Pesa el culo Señoringa Vale Estos dos tonos No sirven de Vamos a ver No habrá energía En ningún sitio Isaac Ven y piratea El panel De la puerta ¿Hecho? Ahora vamos a tirar Vale Vamos a tirar Y ya está Vale Miramos esa Miramos esta Y abrimos esta Mira esto es vida Esto es un creyente Esta partida tiene mejor pinta Vamos a hacer un guardado aquí De todas maneras A ver si nos dejan Se coloca Entra en esto Se cierra Y ahora se puede autoguardar Vale Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas Aquí debería haber un equipo de seguridad Bien Pues no está Aquí no hay nadie No capto ninguna transmisión Vale La consola de seguridad sigue activa Sí, sí Ahora, ahora voy Isaac Conéctate a ver qué encuentras Que entra Haga que ese ascensor funcione No hay energía No puedo Que no te quede Restablezca la maldita energía Si todos cooperamos Antes acabaremos con esto Vale, venga Cierra el nuevo Isaac Intenta entender la pantalla De ese ordenador Vale, déjame Venga Utilice el sistema localizador Para encontrar los siguientes objetivos Vale Vale, vamos a la B Y nos marca Dónde tenemos que ir Vale Y aquí vamos a guardarlo Por si nos acercamos El bug más adelante Vamos a guardar aquí la partida Está guardada, ¿no? Sí Vale, aquí estamos Vale Ya van a morir esos dos Ha sufrido muchos daños El sistema de monorailes Está desactivado Será difícil moverse Parece que el aire fluye de nuevo Es un comienzo ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática Se habrá activado Al reiniciar el sistema de ventilación Tranquilicémonos todos No estoy seguro ¿Pero qué leches? No lo sé En esta habitación hay algo ¡Dios santo! ¡Abrir fuego! ¡Disparad! ¡Alta energía! ¡Candra! Vamos ¡Yo vengo! ¡Izac! ¡Sal de ahí ya! Puertas desbloqueadas ¡Corre! ¡Corre Isaac! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Qué ha quedado! ¡Qué tensión que no se cerraba la puta puerta! Ni te mal, eh Se queda jugada la puta mierda Vamos, hay que pasar por ahí enfrente, nos explican ahora cómo disparar. La prueba de fuego, aquí no me dejó pasar, por la puerta que vamos a pasar ahora, no me dejamos pasar. Vale, tenemos 6 oposición, solo personal autoritario. Tenemos bugueado el juego. No me deja pasar. Vamos, vamos a buscar el rey. Primero vamos a poner en modo ventana esto, objetivos de usuales. Vamos a ponerlo así para poder ver el juego de mientras. Parece ridículo, eh, todo lo eres. No me deja, te. Voy a buscar internet, hago. Eh, rojo. Vamos a ver. aquí dice configuración de programa vamos a ver que cargan aquí los programas y bueno aquí vamos a ver que hay un montón de programas lo que vamos a hacer aquí para cambiar esto va a estar por defecto dice utilizar la configuración global debería estar esto por defecto con ustedes lo que vamos a hacer es moverlo aquí vamos a buscar el panel de control vale configuración 3d comprensión de programa no y le damos a al de space que debería estar arriba del todo abc vamos a ver que hay un montón de programas y bueno aquí vamos a ver que hay un montón de programas y bueno el mismo vamos a agregar el programa seleccionado y la sincronización vertical y y y y A ver, opciones. Es lo que no entiendo, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a volverla a dar porque estoy flipando yo ahora mismo, os lo digo. O sea, le estoy flipando. Sin comentarios, ¿eh? O sea, vuelve a tener el puto bug, si lo consigo solucionar bien, pero es que no puedo avanzar en la historia, no me deja pasar. No me deja pasar por esa puta fucking puerta. Y es por el puto bug que tiene con la configuración, ¿eh? Vamos a continuar la partida desde aquí y a volver a comernos esto, tío. Es que la única manera que me queda es pasarme del... Ah, esto no tiene buena pinta. Ha sufrido muchos daños. Pero me toca los huevos. El sistema de monos raíles está desactivado. Será difícil a ver si... Parece que el aire fluye de nuevo. Es un comienzo. Es lo que toca. Si no se consigue solucionar esto, es lo que toca. ¿Qué coño aquí no es? La antena automática se habrá activado al reiniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. O sea, es una puta mierda. No estoy seguro. ¿Pero qué leches? No lo sé, en esta habitación hay algo. ¡Dios santo! ¡Abre fuego! ¡Disparad! ¡Calta energía! ¡Ciricandra! Vamos. ¡Lo tengo! ¡Paiser! ¡Sal de ahí ya! ¡Puertas desbloqueadas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Isaac! ¡Estoy aquí ahora mismo! No puedes correr. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Isaac! ¡Corre! ¡Corre, Isaac! ¡Corre! 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 Pero con un poco de suerte, no tiene fecho. Me voy a cabrear. Tres veces. Me voy a cabrear a la puerta. Evidentemente. Me voy a cabrear. Vale. Vale. Me voy a desesperar de selección. No, no lo entiendo, ¿eh? No puedo pasar. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Como ustedes podrán, ¿qué es lo que se les acuerda? Generación 13, cuando estén viendo esto, siempre es ya buenísimo. No sé qué hacer. No sé. No sé. con un alegría y luego tomando los japoneses se lo rompe en el ohm es así que el coco y la opción Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé por qué. Buah, no sé por cuál. Buah. Me imagino que puede que sea. Pero esto, espérate. Pues no. Como eso, cuando llegas y abrás la puerta, tienes un lugar. Una animación que antes no salía. Básicamente un bicho que sale a comerte. Y acabas con él y podrías continuar. Ya te digo, a mí me funciona. Espero que a ti también. Me jodas. Vamos a darle otra vez. Y pone... Con eso... Ya te digo, a mí me funciona. Las soluciones que están dando son una puta mierda soluciones. O sea, es lo que hay. Pero si me estás diciendo... De verdad me estás diciendo... Que eso va a solucionar el problema... Te lo compro. De hecho, ahora se me ha bugueado esto. De hecho, ahora se me ha bugueado esto. La virgen, tío. Cómo tocar los huevos de la verdad. Cómo tocar los huevos de la verdad. Vamos a darle otro try. Con el V5 activado. Pero... No voy a poder jugar así. Ya lo digo. Va con retardo. Va con mucho retardo. A ver si con esto activado... No sirve, pero bueno. No tiene pinta, eh. Vamos a activar el V5. Sí. Revoluciones. 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 Sí, sí. Con un poco de suerte. Tenemos un poco de suerte. Eh... Va bien. Ojo, he activado también el V5 de... Buah, eh. Sí. Yo creo que... Ah, ahora sí queda bien. Parece que corre más el personaje, de hecho. Esto no tiene buena pinta. Ha sufrido muchos daños. De hecho, vamos a hacer una cosa. Y yo creo que ahora sí queda bien. No. Vamos a bajarle la sensibilidad porque... Hostias. A ver las animaciones. Parece que el aire fluye de nuevo. Es un comienzo. Pégate. Vamos a bajar un poco más la sensibilidad. Porque es verdad que está bastante bien. ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática se habrá activado al reiniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? No estoy seguro. ¿Pero que mete? No lo sé. En esta habitación hay algo. ¡Pobre fuego, disparad! Ahí viene, no vamos a perder. ¡Entra! ¡Vamos! Acharle. ¡Yo vengo! ¡Isaac! ¡Sale ahí ya! ¡Puertas. ¡Ahhhhhh! ¡Porre, Isaac! ¡Corre, Isaac! ¡Tále vivo ahora mismo! ¡Vale, bueno! ¡Vale, uno! ¡Vue, Isaac! Madre, han mejorado mucho, gráficamente, los juegos, ¿eh? Además, ahora van... ...espan a las extremidades de los enemigos para causar batalla. Se utiliza el ataque con el post-cuerpo para derribar a su opulente y escapar rápido. Lleva a tú, creo, lo de fabularse. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. No hay tan fácil como eso, ¿no? Vale, nice. Vale, ahora sí. Vale. Vale, perfecto. ¿Qué le dice? Aquí, Benson. Escuchadme. Utilicen los respiradores para moverse por la nave. ¡Manteneos alejados! ¡Cuidado! ¡Regresad! ¡Regresad! ¿Isaac? ¡Isaac! Increíble, lo ha conseguido. ¿Isaac? Nos hemos topado con más de estas cosas de camino. ¿Estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Son la tripulación? ¡Baja la voz! Sean lo que sean, no parecen amistosos y muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena. Hay que llegar al puente, pero habrá que reparar el sistema de monorailes. ¡Estás loco, Hammond! Vas a hacer que nos maten a todos. Si me escucha, la sacaré de aquí con vida. ¿Qué pasa con el monorail? El panel de datos está frito, pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento. Y hay un monorail estropeado bloqueando el túnel y habrá que repararlo. ¡Maldita sea! Todo está al otro lado de la cuarentena. ¡No podemos llegar desde aquí! Nosotros no podemos, pero tú sí. Isaac, si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal. Arregla el monorail y te ayudaré a encontrar a Nicole. Usa la pantalla de mapa para ver los objetivos y posiciones importantes. Vamos a guardar la partida. Por vetela. Vale, pues si te pide ir para allá, pues vamos para el otro lado. No lo ves en serio, no has dicho nada. Vale. Vale. Vale, pues. Vale, bueno. Vale. Vale, bueno. Vale, bueno. Vale, bueno. Vale, bueno. Vale, bueno, y bueno. Vale, bueno, suerte de que ahora... Lo has dado por acá, ¿no? Un auto guardado. Parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada. Apunta a las extremidades, despedázanos. Eso funcionará. Seguirá a las extremidades de los enemigos para ahorrar y causar más daño. Y eso es para cargarlo. Y no recuerdo nada. Creo que esa puerta no funciona bien, Isaac. Usa el módulo de estabilización que has recogido. A ver, también nos ha dado uno por aquí, enfrente. Menos mal que haya auto guardado esto. Ya me da miedo de que se mueve en cualquier momento. No, 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 no. El módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del caja. Vale, ¿cuántas cosas es esto? Ahora había que activar algo así y no lo acuerdo. No, no. Atención, el coche 8 ha chocado. Lo hemos traído a la zona de reparación, pero el cargador automático está frito. Un módulo de estabilización aquí, ya. Si no sacamos esas zonas de las vías, colapsará todo el sistema. ¿Atención? ¿Atención? y por el otro lado salía por aquí salían me acuerdo yo esto eran las mejoras vale, tenemos este por un lado tenemos esto que nos cargaba sustituyendo monorraíl abreado espere unos segundos Isaac, lo has conseguido el monorraíl bloqueaba todo el sistema cuando conectes el ordenador podrás enviarnos el monorraíl desde la sala de control cuanto antes mejor oigo algo, arrastrase ahí fuera sustituyendo monorraíl Vale, es que no me dejaba recargar, no se lo que. Vale, vamos a ver si he hecho esto... Vaya. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ah, gracias. Los enemigos también los puedes reventar, eh? Isaac, me colé en el sistema de seguridad de la cubierta. He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de datos debería estar por ahí. Vale, porque no me pusieron antes. Vamos a guardar aquí. Negoqueca del mantenimiento. SINLEVANTES ACHO CORRECAP Y ENCLUDADES VOLQUE DONDE ENCLUDADES 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 VOLQUE ENCLUDADES 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 Siempre perdón Siempre perdón Siempre perdón Vamos por ahí abajo Vamos por ahí abajo Vale, tenemos un poquito de vida aquí Anda, ves, ves Pues me ha costado la vida configurarlo, tío, ¿vale? Tienes que activar el v-sync, pero el v-sync va con delay Y luego meterse en el pan en el 20 Porque si no, lo tienes que activar porque no te deja O sea, pero es que no te deja porque se golpea el juego No me dejaba pasar por una puerta, tío Se me escucha abajo, ¿no? Vamos, esto se solucionará rápido Ya está Vale ¿Ahora cómo se escucha el juego? Mejor, a mí, a mí se me escucha bien, ¿no? Mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Sí Venga, casi Me lo voy a contar esta puta vida Ahora para el otro lado, ¿no? Se nota que está hecho para... Para play, tío Muchísimo, además Abajo Y esto no lo podemos coger Son 11 horitas el juego O sea, me lo estoy pasando para que cuando me pasa el remake en enero Pues tenerlo fresco Bueno, lo menos pasa ya dos o tres veces Vamos para allá Vale Mejoras, la mejor arma de todas es la... La controladora de plasma Yo tengo mucha esperanza Yo creo que va a salir de puta madre DRI Modo de estable A ver Más que las armas Aire, más aire No puedo, ¿verdad? No me dejas, eh, gordo No me dejas, gordo Vale, el tren se podía comprar Por los estabilizadores De hecho, aquí vamos a hacer una cosa Y es... Eh... Esto Soltamos Y cogemos el bueno Me acuerdo Ya tenemos otra mejor aquí Vamos a mejorar la vida Yo creo que... La vida... Las stats básicas son las mejores, realmente Necesitas tres, que perro, eh Unos Que... Eso es Isaac Trae el panel hasta el control de monorrailes e introdúcelo en el sistema informático Se supone que con esto volverá a funcionar Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a guardar. Siempre que veáis un punto guardado, decidid dejarlo. Pero no sabéis cuándo vais a dejarlo de jugar a este juego. Porque os vais a encontrar un bug y no os deja avanzar. Vamos a tener los datos en los datos. Aquí ya que hay B. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y además, sale ahora en breve ese calisto protocolo en diciembre, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que hubiera en la sala de vuelos se habrá ido. Mejor. Isaac, vuelve al Kellion y prepáralo para despegar. Averiguaremos lo que podamos en el puente y te veremos allí. Si llegamos vivos. Esto es demasiado hasta para ti, Hammond. Es un suicidio. Vamos a morir aquí. De hacerme saber que no confíe en mí, señorita Daniels. Pero tengo una misión que cumplir y es exactamente lo que voy a hacer. Con usted o sin usted. ¿Me explico? Solo saquenos de aquí con vida. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Otro bicho. No. Para arriba. ¿Te imaginas que ahora se pone a treparme y coge el ascensor? La verdad es que el tío no es muy inteligente. O sea, él va a hacer la misión, pero es porque es medio normal, ¿sabes? En vez de esperar a que llegue ahí y saca al mismo sitio y se encuentren. Porque tiene más posibilidades de sobrevivir, ¿sabes? Después de ver a dos putos bichos matar a cada uno de ellos. Amiquitos. ¿Dónde está? Hombre, ya. O sea, lo de los bebés, bro. Es horrible. Ahora me acuerdo lo de los bebés. Isaac, llegamos al puente. Esto es una pesadilla. No hay supervivientes. Intentaremos acceder al ordenador del centro de mando. Dosea no fuerte. ¿Qué? ¿Qué hacía yo? Vale. Vale. ¡Let's go! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡No, no, no! ¡Esto es lo que nos hacía! ¡No, no, no! que asco sigue viva puto asco oh, espérate, que he consumido vale, ya, chiquitas vale, voy se han detectado formas de vida hostiles casco en estado dentro y bajo el enemigo de interior bueno, los he cojado aparcado colisiona en la reforma principal notificada a los servicios de urgencia no, por favor es un normal, eh, venga ah, no pasa nada la única salida de esta nave ¿entra? no, jamón esto lo cambia todo déjeme pensar ¿puede acceder al ordenador del centro de mando? esto tiene mala pinta hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos muy bien, ¿dónde está el capitán? muerto aquí está capitán Benjamin Matthews ubicación laboratorio estado fallecido ¿qué? ¿cómo? no puedo acceder a esta información encuentre al capitán y tendrá su DRI con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador maldita sea Isaac mandaré el monorraíl hasta tu posición ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI ¿qué fue eso? mierda vamos a guardar tranquilamente ¿qué? que bien que bien va este juego es maravilloso vamos a ir aquí oh, los baños maravilloso aquí no hay sorpresas nunca nunca hay sorpresas aquí maravilloso y ahora salimos y no hay nada es estresante el juego ah, pero es muy lineal es lo bueno si lo han hecho bien el remake puede que sea mucho más complicado y más agobiante por al tener el mapa abierto pero bueno si tienes lo de ir del nida recta guay ¿sabéis? lo de darle a la ve y ya está oh, la tiendecita comprar ah, baby tenemos 20.000 ta 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 el traje de nivel 2 compramos el traje de nivel 2 compramos y luego cambia los con más armadura ping 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 blindado blindadito. ¿Qué nos pillamos? Nodo de energía. Podríamos comprar los nodos de energía, la verdad. Podríamos comprar... el cañón. Ah, es verdad, era el especial tío, puto retrasado, que os he oído. Podría haber mejorado un par de cosillas. Capítulo uno, recién llegado. Guardar progreso, sí. Vale. Hacemos un par de capítulos y lo dejamos. Y mañana seguimos y pasa mañana también. ¿Cómo lo veis? Bueno... Ya está aquí. Está otra enferma. No hay nada que temer. No sabía que volverías. ¿Cómo dijiste? Me ha hecho mucha gracia siempre esto. La tendecita, está... Michy, ¿quieres que te hablas? Ay, mi cosita Mirar esto Mirar esta cosita Mirar esta cosita Mirar esto Ay Vale, pues vámonos Vale Y esto nos vamos Vale, me parece bien Hay diagramas Termita en el albacén médico, ¿no? Joder, no hay comunicación con estas interferencias Termita en el albacén médico Vale Este juego tiene cosas que están muy bien hechas Por ejemplo, que te pongas una pantalla y que te hablen Y tú puedas seguir jugando Eso me parece que está de puta madre Vamos a ir primero por aquí Vamos a ir primero por aquí Bueno Ok Ok Que sí, bro Pesadilla Pesadilla Vale Vale Vale, el módulo este va aquí Vale Vale, es este Pesado largo Vale Vale Un modulito Para la vez Para la vez Que hijo de la gran puta, tío A puta No me extrañaría No me extrañaría que me tuviese que llevar la mierda a esta Para nada, además Y esto me gustaría acceder Bueno, vamos a mejorarlo primero Vamos a mejorarnos la vida Módulo genético DRI Vamos a ponerlo un poquito más así Vamos para atrás No me toques los cocos Joder, tío En serio Parta Pesado Vale Callao Y por aquí Vamos a guardar Sí que huele mal, eh Con las moscas Que sí, tío No me toques los huevos No me toques los huevos Vale, ok. Ok. Eso que vemos es la munición de la radio. Cortadora de plasma del otro. Cortadora de plasma del otro. Pesadilla. ¿Dónde estás, gordo? Vale. 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 Pesadilla, tronco. Qué pesadilla, ¿eh? Vale. Vale. No quiero saber más. Incluso el creyente dentro de mí quiere convertirse en uno de ellos, y el científico desea descubrir sus secretos. Tengo que estudiar uno de esos necromorfos, nombre clínico con el que nos bautizó Kain. Necesito ser testigo de esta infección. Quizá aquel paciente de la colonia. Están malitos de la cabeza. Dame los créditos, damelos todos, damelos. Damelos todos. Vamos a guardar. ¡Oh, madre! ¡Míralos! 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 ¡Está todo el asco! ¡Míralos! ¡Míralos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues vámonos. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Está bien el arma, eh. Está guapa. Vale, ya tenemos por ahí. Sí, recordemos, tenemos la termita que la colocamos aquí. Ah, no, no la tenemos, espérate. Tenemos que ir para allá. Pero antes, vamos a irnos aquí. Y teníamos para comprar algo, podíamos comprar algo, recordemos, ¿no? Lanza llamas, cargas de impulso, ta, 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 ta. 7.300, tenemos. No podemos comprar esto. Lanza llamas, importante. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar para el lanzallamas, yo creo. Vamos a guardar, otra vez. Y ahora vamos por aquí, por la termita, con el sirio que no podían decir. No deberían transformarse cuando me los he disparado la quita de los bichos que había. Tenemos uno o dos, es lo que no sé. Tenemos uno, podemos mejorar el energía y duración. Vale, vamos a meterlo, vamos a meterlo full vida, yo creo. Bueno, a lo mejor aire nos viene bien. Vamos a ponérselo. Porque es solamente uno, eh. Ahora vamos a mejorar full vida. Las armas de momento podemos comprar armas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si podemos... Vale... Ah, tenemos que subir arriba, ¿no? Ok... 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 Mal... Cual. A ver... Vale, es para allá. A ver si no me entero, ¿eh? Meo... Ya veo, ¿qué? Ok... 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 Vale, vale... Tío, ¿me vas a dejar coger los putos créditos o no? Gracias... En el Ishimura se puede activar la gravedad por zonas. Tus botas magnéticas se fijarán al suelo al entrar en la zona de gravedad cero. ¡No! Vale... ¡No! 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 Gracias por ver el video. Y como... ¿Cómo era? ¿Qué? 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 de rey activar ahora, 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 ya no es como eso No sé, estoy echando uno al Lord, ¿no? No, pero no me dejas, hijo de puta. Ah, bueno, claro, tengo que abrirlo, soy un imbécil. ¿Pero por qué no me deja... ...soltar, tío? ¿Se ha bugueo? ¿O qué? Vaya, vaya puta. Esto sí que te deja, ¿eh? Joder, qué susto, tío. Aquí no debería estar flotando, tío. Joder, que no puedo hacer nada. A ver... Coño. No, madre. Putos anuncios de YouTube, tío. Son asquerosos. Joder. Se ha encargado el puto YouTube, Tron, con los putos anuncios de mierda. Tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo es, tío, las teclas? ¿Las opciones de las teclas cómo son? Controles, ¿eh, hey? Controles básicos. Sprintar, saltar lo vacío, ¿cómo es? No te lo pone por ningún lado. Lo ponía al principio, tío. Soy un imbécil. Salta lo vacío. Vale, saltar lo vacío, ¿qué teclas son? Tío, pero no te ponen las putas teclas. La gente es retrasada. Controles, eh... The Space. The Space. www.youtube.com no me lo puedo creer no me lo puedo estar creyendo o sea vaya, vaya vaya, vaya sin comentarios, eh vaya, vaya 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 voy a encontrarme un enemigo ahora que le quiero puto reventar ya tienes el detonador conéctalo a la termita de la barricada y destruyela mierda oigo como se acercan están los respiraderos le con cuidado, Isaac vale, nice vaya mierda de controles apuntar y control, tío pero si lo hubiese visto desde el principio no me hubiera pasado nada saliendo de zona de gravedad cero joder, no me lo esperaba ah, y ahora estás abierto joder, no me lo esperaba saliendo de zona de vacío vale, vamos a darle al principio vamos a dejar en el capítulo 3 vamos a hacer una guardada aquí y ya sabiendo como va me lo voy a descargar en el steam porque, ostias vale 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 vale, guay aquí me gustaría, tío compramos un nodo o vamos a comprar un nodo vamos a comprar un nodo tonto apártate antes de abrirlo, ¿no? piensa un poco vamos a comprar una termita si podemos si podemos no podemos de inventario vamos a comprar vamos a comprar un nodo vamos a comprar un nodo pues le está bastante bien vamos a activar la habitación esta que es tenemos loot y chapamos aquí cabre que un episodio que el episodio que la primera hora y media es que ha acabado quemado deberían dejarte coger luego el nodo o sea, normalmente lo recuperas quiero recordar has encontrado algo ahí abajo, ¿verdad? sí encontramos algo así que los textos decían la verdad todo este tiempo yo no estaría tan seguro de eso no había nada divino en lo que yo vi tenemos que asumirlo somos los primeros testigos Mathius no deja de entrar a nadie en la colonia está en cuarentena hasta que sepamos algo más al infierno con Mathius el mejor que nadie debería saber que esto es más importante que él o la misión incluso que la compañía esto es nuestra liberación deja de gritar de una vez hay gente muriendo ahí abajo solo los despreciables y los infieles pero yo tengo fe Terence tú tienes fe la tienes vamos a jugar con eso podría no aguardar o cargar la partida para ver lo que hacía y ya está pero no pasa vamos a ir aquí lo has conseguido el camino hasta el depósito estará despejado recuerda los códigos están en el cadáver del capitán para ver perrete aquí costito piso todo no se mierda Vale ¿Qué es eso? La otra es muy buena arma, tío. Oxígeno a tope, ascensor bloqueado, aquí, la cajita, al munición de la buena. La otra es muy buena arma. Y esto no puede ver. Y esto no puede ver. Pesados los bichos. Voy a utilizar más la habilidad de reventizar, eh. ¿Por qué todo el mundo? Espera, yo te conozco. Tú eres el pequeño de la colonia. Tú nos das de aquella enfermedad. Ayuda, que alguien me ayude. Por favor, por favor. Vale. La recarga va fatal, tío. Va extremadamente mal, tío. Va muy mal la puta recarga. Vale. Mira, qué detallito. Está por dentro, está activado, pero por fuera no. Guardamos aquí. Me gustaría terminar el capítulo 2 y empezar el 3. Bueno, dejarlo en el 3. Pero bueno. Kain. Estoy muy preocupado por los problemas de la colonia. Se están relacionados de alguna forma con el descubrimiento de la psicía. Pero desconozco la naturaleza exacta de esa conexión. Casi el 40% de los colonos es que experimenta alguna forma de demencia. Los síntomas obvios son depresión aguda, insomnio y alucinaciones. El índice de violencia, incluso asesinatos, indica la paranoia extrema. El doctor Mercer ha recomendado subir algunos afectados a bordo para su estudio. El doctor Whelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero. Me preocupa depender del doctor Mercer en este momento, pero necesito su experiencia. Necesitamos una solución. Y rápido. Vale. Me gustaría casi en el capítulo 3. Vamos a salir bichos por todos lados. Vamos a salir. Mira, pues hay voladores. Y ahora lo transformas. ¿No? Buah, tú, estos son los que no se morían. Ese es el que no se moría, tú. No hay nada, coño. Espérate, espérate. Bueno, este no se ve. ¿En qué día de space es? Había uno que era inmortal, tío. Le tenías que ralentizar. No he podido matarlo. Códigos recibidos y tienen buena pinta. Gracias a Dios. Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo. Dirígete a la estación del monorail. Allí me pondré en contacto contigo. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave. Voy a averiguar qué demonios le pasó a la estación del monorail. ¿Dónde era? ¿Era en esta zona, tío? ¿En esta zona o dónde, coño, era? ¿Qué pesadilla? Puto horror, tío. Qué coño. Estaba la puerta esa y luego por aquí nada, ¿no? Joder. ¿Cuál era, tío? Entonces había una puerta que... que podíamos acceder utilizando un lodo. No sabemos cómo, pero uno ha entrado en el refugio del capitán. He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada. Levando el bloqueo ejecutivo, he encontrado los registros de la cubierta. Lo que sea que anda por aquí, salió del planeta cuando lo agrietaron. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección. Es una forma de vida alienígena. Ahora tenemos problemas. Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita. Ve a la cubierta de ingeniería enseguida mientras averigua desde aquí el problema. Espérate, voy a guardarlo aquí y de todas maneras voy a avanzar. Voy a meterlo en el raíl y lo dejo en el capítulo 3. Ahora para atrás, perro. ¡Corre! ¡Gordo, corre! A ver... Cuidados intensivos. ¿Está capítulo 3? Corrección del rumbo. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Ya voy, padre impaciente. Tenemos dos problemas. Vamos mal de tiempo. Uno... No, cállate, me suda la polla. Que eso. Que hasta aquí. Que no se siente directo. Perros. Chaito. No puedo terminar el directo, me acabo de dar cuenta. Ahora sí, ¿no? No puedo terminar el directo. No puedo marcar. Cae metro. ative. Me печalé mi vida.